Hemos visto que estuviste también en Las Cíes, ¿no? Que las celebrasteis en Bayona, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo ha sido? Bueno, las primeras de boda, el primero fue una reforestación para devolver al pueblo de Bayona, pues la parte más abrasada por los incendios. El segundo día fue el parador de Bayona, que es, bueno, no sé si lo conocéis, pero es un enclave precioso, la gente disfrutó muchísimo. Fue una boda temática del mundo delfine y con mitad gallega mitad valenciana para darle un guiño también a Valencia, que es mi chico valenciano. Y luego ya el domingo fue la visita a las Islas Cíes, flotamos un barco para 150 invitados, que pensábamos que se iba a ir la mitad, pero no, todo el mundo se quedó. Y la verdad que es un paraíso que nos daba mucha pena que la gente no disfrutase estando enfrente. Y fue ya comida típica gallega, pues me llevé una pulpaita de carballino, pues hubo queso de arzúa, la con... Bueno, comida típica de mi tierra, con paseíto y baño en las Islas Incluidas, o sea que la verdad que la gente no se quería marchar. Oye, ¿y las niñas son tan pequeñitas? ¿Le pudisteis dar algún papel en la boda? Mira, y tuvo el papel que ella quiso, porque yo sabía que iba a hacer lo que quisiera. O sea, por ejemplo, no se quiso poner la coronita, pues nada, le puso una flor en el pelo y se acabó. Y luego durante la ceremonia, bueno, fue muy bonito, porque al fin y al cabo ella decía que nos casábamos los tres. O sea, yo voy le bola, comame, copapi, comaya. Nos casábamos los tres. Y así fue, porque de hecho cuando el cura dice, daos las manos, pues ella quería, yo también quiero. Entonces, bueno, pues los tres de la mano, y sacábamos las sarras y quío velas, quío velas, y bueno, pues estuvo con nosotros, sentada a nuestro lado o en el colo, como decimos en Galicia, en mis brazos, durante parte de la ceremonia. Se lo pasó pipa, o sea que no tengo queja tampoco. Bueno, y pues la crítica pregunta, ¿tenéis ganas de tener a primera familia? ¿Aquí tenía dos años? Bueno, yo ya tenía ganas estando embarazada, hablaba del carro de gemelos, porque yo es que soy muy mami, yo es que la gente que me conoce sabe que me encantan los niños, que no me canso, que bueno, que me encanta, o sea, son como el motor de mi vida. Empecé con mis sobrinos y ahora con la niña. Es verdad que con nuestro trabajo, que es agotador, y sobre todo que no es rutinario, es un poco complicado sobrellevarlo todo. Tenemos a los abuelos, que la conciliación laboral son los abuelos, en este caso son mis padres, y de ellos tiramos muchísimo, pero sí me gustaría, sobre todo porque no me gustaría ni a él ni a mí, que Maya se quedase sola, porque para mí mi mejor regalo de mis padres son mis hermanos. Entonces, bueno, pues tener esos para pelearse y para quererse, ¿no? Para las dos cosas me parece algo que si puedes vivirlo es una experiencia increíble. Así que, bueno, no sé cuándo, pero me gustaría, sí. Gracias. Gracias.